El secretario de Protección Civil del Estado, Marco César Mayares Salvador, informó que en lo que va de este año han fallecido tres brigadistas en el combate a los incendios forestales. Hemos tenido lamentablemente tres personas, dos que fueron trasladadas a la Ciudad de México, uno en días pasados aproximadamente el día miércoles, entre los límites entre Chilpancingo y Tixla, un ejido de Tixla y un compañero de Protección Civil Municipal de Tixla que estaba realizando el ataque o el combate de un incendio, resbala y cae a un aproximado de 30 o 50 metros dentro del incendio y lamentablemente pierde la vida. Actualmente en Guerrero hay activos 19 incendios en las regiones centro, Costa Grande, Tierra Caliente y Norte, en colindancia con el estado de Morelos. En lo que va del 2019 se han registrado 140 siniestros forestales que han dañado 14.300 hectáreas de zonas verdes. Pero mientras no lleguen las lluvias está la etapa más crítica en incendios forestales. La temporada de incendios concluye de manera formal el primero de junio, tenemos los días más críticos de la temporada por la misma cercanía a la temporada y que muchas veces, o bueno no muchas veces, culturalmente, religiosamente o tradicionalmente se utiliza el corte, desmonte y quema o la famosa quema del tlacolol para poder realizar la preparación a los terrenos de labor y lamentablemente por las cercanías se hacen si las medidas mínimas de seguridad, 90-95% de los incendios tienen que ver con la mano del hombre y desafortunadamente aquí pues mucha de este porcentaje tiene que ver con las actividades agropecuarias. En seguido de esto la cuestión de la limpieza de los terrenos para el asentamiento humano y que repito lamentablemente la situación que nos genera esta proximidad o este peligro o este riesgo para la población en esta temporada de incendios forestales. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.